SecPlexim es una empresa que fuimos beneficiarios del programa VLF Campus Startup en su primera edición y a día de hoy, cinco años después, aún continuamos ubicados en las instalaciones del Parc Scientific. ¿Qué supuso para nosotros ganar el premio VLF Campus? Supuso poder acceder a unas instalaciones propias, a un laboratorio en el que continuar desarrollando los test genéticos que estábamos haciendo en nuestro lugar de origen, que era el Incliva. SecPlexim es una spin-off de la unidad de genotipado y diagnóstico genético del Incliva y que nos independizamos gracias a estas ayudas para poder iniciar una carrera de modo independiente. Estas instalaciones nos han permitido empezar de una forma más fácil por tener acceso a servicios como son mantenimiento, limpieza, vigilancia, licencias, que facilitaron nuestro inicio como empresa spin-off de cara a ser una nueva empresa biotecnológica.